¿Hijiste algo a Jordi después de que se enteraron que es naranja? Sí, porque pues estaba bien desmotivado y decía que no quería ser naranja, y decía que no quería ser naranja. Ahorita lo veo un poco desanimado, la verdad. Siento que quiero verlo en azul. O sea, le dije que su corazón siempre va a ser azul y así es. ¿Así lo has visto tú? Lo he visto y me lo ha dicho. Lo he visto y me lo ha dicho. Es de color... ¡Naranja! Y el equipo naranja, que por cierto se llevó la noche de viernes. ¿Qué dice tu corazón? ¿Azul o naranja? ¿Qué dice mi corazón? Mi corazón ahora dice naranja. A su dar la camiseta, ¿no? A la camiseta naranja. A darle con todo, que creo que es lo más importante, para llevarle muchos, muchos ganes a toda esa gente hermosa que está en casa, ¿no? Se prepara día a día y eso es lo que quiere combate y es lo que quiere el equipo naranja. Y se ha demostrado que él ama el... Bueno, está amando al equipo naranja y lo disfruta. Sí, ha respetado demasiado el color naranja, ha respetado demasiado al equipo. Tiene muchísimo futuro Jordi y me da demasiada alegría que esté en mi equipo. Me ha dicho ahora que es momento de un cambio y que él quiere venir a competir y quererlo mejor. Indiferentemente, no le importa el color que esté. Una nueva temporada, una nueva historia y ahí está, un nuevo equipo. Pero cuando tú dices soy naranja de corazón, por allá saltaron Marianela Rodríguez y Estefano Soto y dijeron mentiroso. ¿Eres mentiroso, Jordi? Creo que no. Creo que siempre les he hablado con la verdad. He sido bastante tolerante, creo que en ambos equipos. Que ellas me digan mentiroso, creo que para mí suena muy mal porque en un momento creo que les abrí mi corazón. Y soy una persona muy humilde, muy agradecido por lo que adquirí en el equipo azul. Soy muy, muy agradecido por lo que adquirí en el equipo azul, como vuelvo a repetir. Pero es un momento de un cambio, ¿no? Es un momento de un cambio. Es un momento de seguir demostrando quién es Jordi, quién es el ñeque de combate. Y pues, a darlo con todo, ¿no? A representar este equipo, esta camiseta, que es la que me tiene aquí y no los comentarios de las personas, ¿no? ¿Y cómo te sientes en este momento en el equipo naranja? ¿Te sientes de verdad, de corazón, hablando, cómodo? Pues, créeme que tuve un fin de semana realmente muy, muy estricto para mí mismo. Creo que puse en balanzas y ahora estoy muy orgulloso de mi equipo. En un momento realmente no me sentía cómodo, les soy bastante sincero. Pero llegué a encontrar un equipo, un equipo que me respalda, un equipo que viene comprometido. Y solo les vengo a decir esto, pues, hace un momento tenía ganas de llorar. Y ustedes dirán, qué chidón, pueden decir lo que ustedes quieran. Pero para mí lo importante es llevarle a toda esa gente linda que está detrás de esa cámara. Buena competencia, un buen compromiso, responsabilidad y trabajar en equipo. A eso es a lo que venimos, ¿no? Y esas ganas de llorar, ¿a qué se vienen? ¿Qué pasa por tu mente en este momento? Pasa, perdón Pablo, Renata, pasa mucho orgullo. Les digo la verdad, hace mucho tiempo, mucho tiempo no me sentía orgulloso de mí mismo. Sentía que había nacido y yo decía, ¿para qué nací? Y si yo sentía que no era bueno en nada. No es que diga que ahora sea bueno, pero les digo honesto, en esta competencia que acaba de pasar, me dolió el cuerpo como no lo imaginan. Y me duele, disculpa, hombre, si te lo voy a decir, no tengo nada contra ti, pero creo que habemos personas o hay personas que no están comprometidas como yo vengo. Yo se los juro, se los juro que muchas personas allá atrás, detrás de esa pantalla pueden decir, no vemos el compromiso, pero de verdad que no ven el orgullo en mi corazón. Lo que me emociona a mí, venir a dar competencia tras competencia, ganar y no perder, sudar esta camiseta representa un orgullo. Pero combate va más allá de un color o de un equipo, combate es amor, combate es más que allá que competencia, creo yo, es una familia. Y quien diga que no viene a ser amigos aquí, al menos yo sí, porque yo sé de dónde vengo y sé quién es Jordi y eso jamás se me va a olvidar. Bueno, Jordi, que es un ejemplo claro de que quien persevera alcanza a un chico que hace... Creo que al principio, tras la noticia de Jordi ser naranja, él no se lo tomó muy bien, pero yo como rival, yo como azul, creo que cuando él se acercaba a mí porque me tiene mucha confianza, nunca le dije, sí, alejate, no te sientas bien, él sabe que siempre le di los consejos, uno siempre tiene que tomar a bien los cambios y te lo dice alguien por experiencia. Yo fui 10 meses naranja, al estar los 10 meses en el naranja me pasaron al azul y hoy te puedo decir que es lo mejor que me pasó en la vida, en mi estadía de combate. Que sea eso lo mismo y solo recuerdo ese momento cuando me dijo, Sebas, aprovecha la oportunidad y ahora la gente que un día te tiró hate, no te apoyó, Hoy ya sé que se sientan orgullosos de vos, que seas un ícono azul y lo trabajé con sudor, perder, hay miles de derrotas que tengo atrás y la gente todavía me las recuerda, Pero es importante recordarte cuántas veces perdiste porque así disfrutas hoy que estás ganando, hoy que tenés un campeonato, un bicampeonato, es lo mismo que tenés que hacer vos. Hoy estás portando un color naranja, hoy está detrás de vos miles de miles de la fanaticada naranja que confía en tu trabajo porque saben que sos bueno. Ahora ahí en casita a toda esa gente naranja, hacelas sentir orgullosa, nunca te olvides de quienes te dieron amor primero, pero sí, por tu trabajo, por tu desempeño y por tu entrega, Te tenés que enamorar de tu equipo que representás hoy, hacelo y hacelo con el corazón y con la garra que vos representás, Porque de aquí de combate, de todos los que estamos, no hay alguien que se lo merezca tanto por cómo lo ha trabajado que vos. Así que para adelante, sin rendirse, sin sentirse mal y a dar buena competencia, que a eso hemos venido aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, es algo que pasa normal en combate. Bueno, muchísimas gracias el señor Jordi, pásele para allá y es algo que pasa, la pasada.